¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy les traigo un video que es como un arréglate conmigo, donde les voy a estar contando ciertas cositas que van a pasar, que están pasando y todo eso. Y aproveché nuevamente para poder platicarles eso con este maquillaje, que realmente me encantó el resultado. No estaba muy segura de lo que quería hacer, pero realmente me gustó mucho, que resalta mucho el ojo y a la vez los labios. Así que no les hablo más y comencemos con el video. Ya tengo puesta la crema hidratante y voy a empezar con el primer. Ustedes saben que para mí es complicado, bueno yo creo que para muchas, es hacer estas pláticas porque uno como que se va a la conversa y se le olvida maquillarse. O se está maquillando y después se le olvida que se tiene que maquillar. Vamos a ver qué sucede, qué sucede. Una de las cosas más actuales que están pasando es que me voy de viaje. ¡Yay! Y al lugar que me voy va a ser a Perú, así que estoy muy feliz. Vamos por aproximadamente dos semanas más o menos. Y bueno, primero voy a aplicar una sombra blanca mate por todo el párpado para que después sea mucho más fácil difuminar las otras sombras. Bueno, el recorrido que vamos a hacer, de hecho este video del día miércoles, lo más probable que ahora en este mismo momento yo ya esté en Antofagasta. Para luego en la noche partir rápidamente vamos a irnos a Tacna. Así que va a ser un viaje, así que va a ser una travesía. En Tacna creo que vamos a estar unos dos o tres días, no estoy muy segura. Luego de eso vamos a ir a Puno. Y de Puno vamos a ir a Lima. Y es aquí donde las lindas suscriptoras van a tener un rol súper importante. Ya. Y primero antes de seguir contándoles, en la cuenta voy a aplicar un color café. Y bueno, es ahora donde las suscriptoras lindas y hermosas me van a escribir en los comentarios en qué lugares para comer, para comprar, me recomiendan. Obviamente yo tenía entendida de que en Tacna todo es mucho más barato. Así que si me dejan lugares de Tacna así como que sí o sí tengo que pasar a ver o a comprar maquillaje o ropa o cosas así, me lo dejan abajo porque la verdad yo no sé nada. Ahora vamos a aplicar este café claro, o sea café oscuro, en la parte externa. Yo cuando paré a Perú yo tenía ganas de ir a la selva y cosas así. Pero como volvamos como con un tiempo justo y como con el itinerario medio hecho, creo que en agosto vamos a volver, así que en agosto haríamos todo eso. Como vieron ahora mejor apliqué la sombra café con este pincel para difuminar que queda mucho mejor y es mucho más fácil de aplicarlo. Y para continuar con el color oscuro, voy a aplicar otra sombra cafecita pero tiene un poquito de brillos que lo voy a aplicar en la parte del centro del párpado. Me da pena dejar a mí sí. Yo por mí me la llevaría a todos lados pero yo sé que no todos los hoteles aceptan animalitos. Y en la parte de acá voy a aplicar un rosadito. Brillante también para seguir como con esa línea. Y con esta vamos a difuminar. Y en la parte de abajo, que va a ser lo más entretenido, vamos a aplicar un poquito del color café oscuro en la parte de afuera. Siempre te tenés como de aplicarlo y arrastrarlo hacia afuera. Y luego de eso, con una sombra media azul, la vamos a poner en toda esta zona. Y ahora para terminar la parte de los ojos, vamos a delinear nuestros ojotes con mi nuevo delineador, en gel de MAC. Con Cris sí vamos a estar bloqueando el viaje para que nos acompañen en esta aventura de conocer un nuevo país. Ahora vamos a pasar con el corrector de ojeras. Vamos a girarle, vamos a poner acá una B, un poquito arriba del labio y en la punta de la nariz. Aquí vamos a hacer un corazón solo para ustedes. Acá tengo una manchita y acá siempre tengo una mancha roja que no es negrano, no es nada, pero tengo un punto rojo. Y lo vamos a difuminar con la misma esponjita. Para mí, no sé, como les decía que esto para mí es raro, que siento que no difumina, como que lo aplasta, no sé cómo explicar. Ya. ¡Uh! ¿Me gusta? ¡Me gusta! Y vamos a aplicar el polvo, que también es de MAC. Estos son los Mineralize, o sea, esa línea, no solo los Studio Fix. Voy a estar aplicando el iluminador de Milani, el Coralista, no, Luminoso. Coralista no sé, también es de Milani, pero es demasiado como familiar ese nombre. Y como pueden ver, es un contorno muy, muy, muy simple. Pero lo que sí, quizás me gusta un poco más, es el iluminador. Porque me gusta, yo creo que donde tengo la piel tan seca, me gusta que se vea como iluminado. Entonces como que la ilumino de una manera muy artificial. En la punta de la nariz, en la parte quebrada de la nariz, o sea, no es que esté quebrada, pero y en el entrecejo. Y obviamente que utilizo el otro pincel que es más abierto en la parte alta del rostro. Y en los labios voy a utilizar este delineador que es nuevo, que me lo compré en Makeup, que es un delineador de Jordana, que es el Deep Purple L-06. Es un color bellísimo, de verdad, es muy lindo. Yo este color lo vi y fue como que, ah, están a 800 pesos, quiero probarlo y no sé qué cosa. Pero es muy lindo este color, muy lindo. Voy a ver si en Perú y Jordana, para ver si me traigo más de esto y de labiales mate. El taupe que nunca encontré. De hecho, yo una vez fui muy estúpida, yo me sigo arrepintiendo. Fui a comprar un color café y encontré que el taupe era muy claro cuando me lo mostraron. Y dije, ya, deme el roma. Lo cual vale en lucas, no sé por qué no me llegué los dos, así, muy pa. Y dije, no, deme el otro, el taupe es como muy claro. Y después como que me dio el arrepentimiento y dije, ya voy a ir por el taupe. Y cuando fui no había más y nunca más llegó porque después fue Jordana. Y yo así como que, no, tuve la oportunidad del único taupe que había y no lo acepté. Pero bueno, esa fue mi historia de llanto, perdón. Lo malo que yo me lo estoy aplicando en todo el labio. Y acá tengo muchos coritos. Así que a ver zonas que se va a ver un poquito más oscuro, pero como el color es tan lindo lo compensa. Ahora sí, pues. Ahora sí podemos hablar de lo que es delineado. Ya no me voy a romper. Sería genial que Jordana tuviera este color en labial. Sería mucho más rápido. Y así quedaría. Se ve muy lindo, me encanta. Y es mate mate. Voy a poner un poquito de corrector acá abajo. Guau, me gusta mucho esto. Y como siempre se me olvidaba, las pestañas. Siempre se me olvidan, siempre se me olvidan. Me gusta como dejan las pestañas, pero siento que las fórmulas son muy líquidas. Y hay días, es raro porque solo pasa a veces, que las pestañas se me bajan. Pero hay días que no. ¡Listo! ¡Yay! Espero que les haya gustado el maquillaje. Que hayan quedado un poquito más atentas de todo lo que va a pasar estos días que vienen. Las adoro muchísimo. Denle a la historia si les gustó el maquillaje. O sea, a mí me encantó. Y definitivamente lo voy a utilizar mucho más seguido. Y también suscríbase al canal para que no se pierdan de ningún video. Como por ejemplo el video del sábado que viene. Así que para que estén atentas porque hoy voy a estar respondiendo a sus preguntas de Snapchat. ¡Uh! Así que eso, las espero el sábado. También siganme en mis redes sociales que es donde voy a estar mucho más activa cuando estés fuera del país. Y eso, las adoro un montón. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!